Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor del bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poeta De genio o de ministro o de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar El peso de las cosas que aconseja Es su don universal de perdonar Ella es mi novia y no anda con chantajes Y pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio Nobel de la paz Le da igual si voy de último primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay curvas que me alejen de mi novia Si nunca hubo en sus labios un quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti Mama No hay curvas que me alejen de mi novia No hay curvas que me alejen de mi novia No hay curvas que me alejen de mi novia